la clase de ahora consiste en resolver una desigualdad después de haberla resuelto la vamos a representar en una recta real en forma de conjunto y en forma de intervalos algo que nosotros ustedes también hemos visto en la unidad 1 vamos a recordar algo veamos las desigualdades vamos a ver cuál es el ejercicio planteado excelente tengo 3x más 11 mayor o igual 8x menos 14 vamos a centrar más el ejercicio para que podamos verlo mejor el ejercicio consiste en eso en encontrar el valor de x de esta desigualdad y ya sabemos por qué le llamamos desigualdad mayor o igual qué vamos a hacer vamos a agrupar los términos semejantes eso es lo que vamos a hacer agrupar los términos semejantes corresponde a esto mira 3x menos 8x son dos términos semejantes mayor o igual a menos 14 menos 11 son dos términos semejantes que quedan agrupados tanto uno en el extremo izquierdo y el otro en el extremo derecho vamos a realizar la operación donde 3x menos 8x como son términos semejantes vamos a operar lo también vamos a realizar la operación menos 14 menos 11 operaciones aritméticas que de alguna manera te las puedes y nos quedaría realizando la operación realizando la operación vamos a centrar esto exacto por acá agregándole el signo igual mira si tú observas 3 menos 8x nos va a dar menos 5x exacto y menos 14 menos 11 es menos 25 el menos 5x está multiplicando al otro extremo lo he pasado a dividir con el menos 25 y ahí descompuse 25 y dije 5 por 5 25 o de una sola vez haces la división que nos da como resultado 5 y hay un detalle mira hay un detalle que nos vamos a concentrar en esto en el signo de desigualdad si era mayor o igual al final la respuesta digo menor o igual es por los signos ahí en el formulario te hice esa pregunta cuando es que va a cambiar de posición el signo ya sea mayor va a convertirse en menor o ya sea mayor o igual va a convertirse en menor o igual tienes que ir a estudiar ese detalle en el formulario ahí te hice unas preguntas formulario correspondiente a esta unidad correcto la respuesta es x menor o igual que 5 ahora vamos a representarlo mira vamos a representar justamente ahora en conjuntos representación en conjuntos vamos a hacer dibujamos el corchete luego colocamos x tal que así se lee esto x tome valores menores o iguales que 5 imagínate los valores menores o iguales que 5 estamos corriendo hacia la izquierda cerramos corchetes bien ahora lo vamos a representar en corchete bueno corrijo anteriormente son llaves representación en conjuntos son llaves estas llaves mira vamos a corregir eso estos se llaman llaves llaves si corregimos estos se llaman llaves y a eso voy para corregir lo que dije mira representación en conjuntos lo voy a encerrar en llaves primera llave x tal que x sea menor o igual que 5 cierro las llaves y ahora sí lo vamos a representar en corchetes y corchete es eso mira lo he puesto abierto porque voy hacia la izquierda y como no tengo fin porque dice menores o iguales que 5 para tomar el valor de x no me dice hasta donde voy a llegar por lo tanto el corchete lo voy a abrir ese símbolo de abierto y voy a colocar la simbología de al infinito negativo al infinito y más allá y voy a escribir el valor de 5 porque a partir de ahí voy a comenzar y lo voy a incluir voy a incluir el 5 para trabajar con él porque lleva el menor o igual ahora mira este corchete es cerrado porque lo estoy incluyendo entonces me voy desde 5 hacia la izquierda infinito negativo ahora lo voy a representar en recta real mira en recta real hago una recta casi recta digo yo que es recta coloco las flechitas luego hago los en recto claro esto lo vas a hacer con la regla en tu cuadernito bien bonito aquí porque en este espacio no me permite hacerlo muy recto pero mira ahí voy haciendo los espacios para vos va a ser cada cuadrito de tu cuaderno cuadriculado luego escribes los números considerables los que vamos a incluir en el trabajo yo consideré que iba a ser 5 4 3 2 1 0 menos 1 menos 2 y menos 3 hasta ahí considero que vamos a trabajar con ellos vamos a movernos un poco para que logres verlo ahora voy a encerrar rellenito mira voy a rellenar porque a partir del 5 voy a comenzar y me voy a ir hacia la izquierda moviéndome ahí te estoy diciendo que voy a agarrar todos hasta donde voy a llegar mira hasta donde voy a llegar hasta infinito negativo y ahí los tengo representado el ejercicio justamente esto es el ejercicio completo y esto es lo que yo te estoy pidiendo vamos a ver para que lo hagamos completo para que lo veamos completo exacto hacer más o menos ahí lo vamos viendo para que la pantalla me vaya dando todo el ejercicio y ahí lo tenemos ok pronto te pondré el ejercicio de tarea gracias